Más mía ¿Seguro? Ni siquiera es mi talla. ¿Vives con alguien? No. Bueno, pues de alguien será. ¿Pero de quién puede ser? ¿Cómo te rompiste la pierna? A Nevada hace un mes. Les vale en la calle. ¿Un mes? Tanto hace que no nos vemos. Creo que hace más tiempo. ¿Sí? Seguro. Es mucho tiempo. Vivimos a cien metros. La ropa del armario será del anterior inquilino. Pero ayer no estaba. ¿Piensas en mí alguna vez? Claro. ¿Qué te pasa? Quería abrazarte. ¿Por qué no lo haces? Porque... Porque no sé hacerlo. No. ¿Cómo se hace? No. No. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.